¡Hola! ¿Cómo están todos? Vamos a ver otra de las estrategias con opciones y en este caso vamos a empezar a ver una estrategia un poquito más compleja. Hasta acá habíamos visto estrategias que involucraban una sola operación con opciones, que pueda estar acompañado o no de acciones, ya sea comprar el derivado, venderlo, lanzarlo y al mismo tiempo tener o no acciones. Bueno, en este caso vamos a empezar a ver cómo combinando esas estrategias simples se pueden armar otro tipo de estrategias un poquito más interesantes. Una de las estrategias que habíamos visto es el lanzamiento cubierto. Seguramente es una de las más utilizadas, ya que nos permiten hacer tasa. Esto es tener un activo, esperar que lateralice para poder lanzar opciones de compra en una base bastante cercana al precio y quedarnos con la prima. Esto es, digamos, la situación ideal. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la acción podía subir mucho? En ese caso nos perdemos de ganar, pero a nosotros no nos preocupa demasiado porque nuestro objetivo es hacer una tasa. El problema está si la acción cae mucho. Ahí sí que estamos en problemas porque vamos a perder esa tasa. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Lo que podemos hacer es combinar el lanzamiento cubierto con opciones de venta de protección. De esta manera vamos a poder evitar ese escenario malo en donde las acciones bajan mucho. Claro, vos del otro lado me podés decir, sí, pero pierdo la tasa porque todo lo que saco lanzando y obteniendo esa tasa lo estoy utilizando para pagar este seguro, estas opciones de venta. Sí, es verdad, pero en esta ocasión, con esta estrategia, no buscamos hacer tasa. Lo que queremos hacer es básicamente lo mismo que cuando compramos opciones de venta de protección. ¿Se acuerdan que nosotros queríamos conservar las acciones y evitar el escenario malo de que caigan y justamente perder todo? Pero acá fíjense que con el lanzamiento cubierto, ¿qué es lo que vamos a ganar? Y vamos a ganar, digamos, la prima que estamos perdiendo con las opciones de venta. Es decir, que esta estrategia lo que nos va a permitir es proteger nuestras acciones de una manera que prácticamente nos va a salir gratis. Y esta estrategia de combinar un lanzamiento cubierto con opciones de venta se la llama COYAR. Para que lo puedan ver gráficamente antes de pasar al Excel, imagínense a un perrito atado a un poste. Vieron que el perrito va a querer ir para todos lados, seguramente, lo habrán visto en la calle. Pero va a poder realizar y recorrer una corta distancia, claro, la distancia que le permite la soga que tiene y la cuerda que lo tiene atado al poste. Bueno, acá es lo mismo. O sea, vamos a atar, entre comillas, nuestros activos, nuestras acciones y no van a poder hacer un gran recorrido. Ni tanto para el adolescista ni para el bajista. Es decir, vamos a estar protegidos y al mismo tiempo no vamos a poder aprovechar mucho recorrido alcista. Bueno, ¿y en qué momento podemos realizar esta estrategia? ¿Cuál es el mejor momento? Y el mejor momento es cuando nosotros compramos acciones, le hacemos una ganancia, un recorrido alcista, crecieron, subieron de precio y nosotros vemos que puede llegar a subir más, pero queremos estar protegidos. Entonces nos protegemos, compramos opciones de venta y al mismo tiempo decimos, bueno, para que nos salga menos ese seguro, para que el seguro nos salga relativamente gratis, también podemos hacer un lanzamiento y así compensamos lo que pagamos del seguro con el lanzamiento. Es una buena estrategia, sobre todo cuando nosotros vemos que en el corto plazo hay pocas probabilidades de que esas acciones sigan subiendo. Quizás le vemos más recorrido alcista, pero no en el corto plazo, sí a mediano y largo plazo. Entonces, aprovechándonos de que las acciones vencen cada dos meses, podemos aprovechar ese corto plazo en donde va a lateralizar o posiblemente caiga un poco el precio para protegernos por un lado, por si viene un cine negro, y al mismo tiempo lanzar cubierto para poder, digamos, aprovecharnos de esa lateralización y que el seguro nos salga gratis. Bueno, ahora sí, pasemos a la parte práctica, pasemos al Excel, así se puede entender un poco mejor en qué consiste el collar. Bueno, acá con este ejemplo voy a mostrarles cómo se realiza este collar. Voy a tomar el ejemplo que había utilizado, ¿se acuerdan? con las opciones de venta para proteger las acciones de Petrobras. ¿Se acuerdan que aquella vez habíamos comprado acciones de Petrobras y las habíamos protegido con opciones de venta de la 78.4? Bueno, vamos a utilizar ese mismo ejemplo, pero vamos a agregarle ahora, además, el lanzamiento cubierto para, digamos, compensar lo que pagamos por la prima de la opción de venta y así nos va a salir mucho más barato, digamos, la protección. Bueno, vamos a rememorar, vamos a recordar de qué se trataba esto. Nosotros habíamos comprado acciones de Petrobras a 66 pesos, estamos en el 12 de junio y tenemos que invertir 66 mil pesos. Les vuelvo a recordar que acá voy a eliminar todo tipo de gastos por comisiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, por otro lado, tenemos obviamente en cuenta las opciones tanto de venta como de compra para realizar esta estrategia, pero en este momento todavía no, porque falta recién en octubre la vamos a hacer. Así que en este momento, estamos en junio, la idea es que las acciones suban. Bueno, llegamos al 11 de agosto, las acciones subieron, están en 80 pesos y bueno, ganamos por supuesto porque ahora nuestro portafolio nos dice que tenemos 80 mil pesos en acciones de Petrobras, pero ahora decidimos proteger esta inversión porque si bien vemos que pueden seguir subiendo, tampoco queremos arriesgarnos en la ganancia, por supuesto. Entonces, compramos opciones de venta, puts de la 78 4 de octubre, pagamos 3 pesos de prima. Obviamente la misma cantidad de opciones que de acciones, pagamos 3 mil pesos. Perfecto, ya nos cubrimos. Y ahora, le agregamos un lanzamiento cubierto por las acciones que tenemos. Es decir, vamos a lanzar la 82 4 octubre, el call de la 82 4. En este caso cotiza 1.60, obviamente va a estar un poquito más barato porque estamos lanzando una base que está out of money, como se llama, OTM, quiere decir que está por fuera del precio de cotización, todavía no es ejercible. Está a 1.60, ok, lanzamos mil opciones y nos da un total de 1.600 pesos. O sea que, recapitulando, tenemos las mil acciones de Petrobras que todavía las conservamos, a su vez nos protegimos con las opciones de venta, que las pagamos 3 pesos de prima. Y al mismo tiempo lanzamos opciones de compra, también mil, por 1.60 de prima. Así compensamos lo que pagamos por el seguro, las opciones de venta, 3 mil pesos, con estos 1.600 que cobramos por el lanzamiento. Bueno, llega octubre, el 12 de octubre, y efectivamente las acciones bajaron. O sea, hicimos bien en protegernos. Si nos hubiéramos quedado con las acciones, obviamente no hubiésemos ganado absolutamente nada, cero. Pero, como tenemos las opciones de venta, en este caso cotizan 13 pesos. Mucho no nos va a interesar porque lo que queremos hacer es ejercer, obviamente. Y si ejercemos, vamos a tener un total de 78.400, porque claro, vamos a poder ejercer en el precio base de la opción de venta. Y al mismo tiempo, fíjense lo que pasa con las opciones de compra. Obviamente, como el precio bajó y está muy por debajo de 82.40, claramente esta opción no va a valer absolutamente nada. Va a ser despreciable lo que vale. Obviamente que nos va a convenir cerrar, lo tenemos que hacer, cerrar primero la operación del lanzamiento antes de ejercer las opciones de venta. Pero, como les digo, como está tan lejos del precio, no va a valer absolutamente nada. Pensemos que el 12 de octubre faltaría una semana para el vencimiento, no falta nada. Y esta base prácticamente no valdría nada. Entonces, nos quedamos con esos 1.600 de prima casi en su totalidad. Y vamos a ver que tenemos como resultado. Tenemos los 9.400 pesos que ganamos utilizando las opciones de venta. Es decir, ejerciendo la opción. Y al mismo tiempo, con el lanzamiento también pudimos recuperar un poco esa prima que pagamos por el seguro, por los puts. 1.600 pesos. En total, ahora hemos ganado 11.000. Nada mal, digamos. Que es muy positivo el ejercicio. Por supuesto que quizás nos hubiese convenido más que la acción suba. De hecho, teníamos esa expectativa. Por eso lanzamos una base que está por encima del precio. 82.40. Está a 2.40 pesos por encima del precio que cotizaba en agosto la acción de Petrogras. Pero bueno, pudimos con este lanzamiento compensar, ya les digo, las opciones de venta que compramos. Para asegurar nuestras ganancias y realmente para esto sirve, digamos, el collar. Fíjense como nosotros pusimos un cerrojo, digamos, a nuestras inversiones. Ya sea para un lado o para el otro. Si bajan mucho, no nos va a importar. Tenemos las opciones de venta que nos protegen. Y si suben mucho, digamos, tampoco nos va a importar mucho. Porque como tenemos el lanzamiento, por más que la acción hubiese subido, no sé, a 200 pesos. Nos hubiesen ejercido en 82.40. Así que por eso siempre está bueno hacer esta combinación, esta estrategia. Cuando pudimos aprovechar una suba con acciones. Vemos que hay una expectativa de que sigan subiendo. Pero poca probabilidad que lo hagan en el corto plazo. Entonces ahí nos podemos aprovechar. Primero por un lado, protegiendo con las opciones de venta. Y por el otro, lanzando cubierto. Para, bueno, aprovechar en este corto plazo esta lateralización. O baja probable. Y haciendo esto podemos reducir drásticamente lo que pagamos del seguro. Porque fíjense que achicamos más del 50% lo que pagamos de prima. Así que realmente es muy positivo. Bueno, espero que se haya entendido este ejemplo. Si no es así, de todas formas pueden escribir, preguntar lo que quieran. En los comentarios del video. También por redes sociales, por Twitter, por Facebook. Ahí estoy siempre. Así que trato de responder lo más rápido posible. También les sugiero que me visiten en www.mejoresinversiones.com.ar Ahí van a encontrar más tutoriales con estrategias de opciones. Estrategias de inversiones, análisis técnico, inteligencia emocional. Bueno, y en el futuro alguna cosita más también. Y también les sugiero que vayan a la descripción del video. Porque ahí tienen todos los links hacia esos cursos. Para que puedan ir mucho más rápido, mucho más fácil. Y no tengan que buscar todos los cursos, digamos, de manera manual. Bueno, ahora sí me despido. Les mando un abrazo a todos. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!